Muchas gracias, presidenta. Buenas tardes, compañeras y compañeros. México es uno de los países del mundo con más lenguas vivas. Es importante recordar, como lo decía el maestro Miguel León Portilla, cuando muere una lengua, la humanidad se empobrece. Porque a través del uso del lenguaje se manifiesta la riqueza cultural de una comunidad. Las culturas fundacionales, tanto indígenas como afromexicanas, no son curiosidades para atraer turismo. Son culturas vivas, formadas por seres humanos, con todos sus derechos, con todo lo que ello implica, incluyendo su lengua que encierra su cosmovisión, sus valores. En mi tierra, Oaxaca, se hablan once leguas otomangues, que es el amusgo, cuicateco, chatino, chinanteco, chocholteco, izcateco, mazateco, mixteco, popoloca, triqui y zapoteco. Además de las lenguas mije, soque, icot, náhuac y la chontal de Oaxaca. Esto nos convierte en el Estado con mayor número de lenguas hoy, en el 2021. Tristemente, las poblaciones hablantes se han reducido por fenómenos de muy distintos órdenes. La migración, el despojo de las tierras comunales, el desplazamiento de comunidades indígenas a zonas urbanas, lo que tiene como derivación la casi extinción de varias de estas lenguas. Ignorar la existencia de nuestras diversas lenguas promueve la discriminación estructural de la que son sujetos los pueblos y comunidades indígenas. Por ello, este reconocimiento constitucional permitirá promover una política lingüística multilingüe en todos los espacios, tanto públicos como privados. Incluir es visibilizar, es incorporar a la vida cotidiana, pues lo que no se nombra no existe. Con la presente reforma, se reconoce la importancia de las lenguas indígenas como parte del patrimonio cultural de la Nación para promover su preservación, estudio, difusión, desarrollo y uso. Es un gran orgullo aprobar este dictamen, en el cual, por supuesto, estoy a favor y trabajemos para que de la Constitución ahora salte y se refleje en la vida misma del México para bien de todas y todos. Estas son acciones afirmativas para reconocernos y vivirnos en la fiesta de las culturas. Lo celebro por todo el país y en especial por mi tierra, por Oaxaca, pues sigue siendo el Estado más multicultural y megadiverso de nuestro país. Es cuanto.